Dale, dale, Pablo, 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 dale, Pablo. Y un poco para el ego. Señoras y señores, ahora si viene homenaje a Aníbal Troilo, otra vez, quiero pedir un fuerte aplauso otra vez para estos excelentes bailarines de la hostalidad ética, Valeria de Uruguay de Uruguay, Teres Fernández de Aníbal de Uruguay. Este es el acto de hoy. Digo que en general, cuando haces un tema musical de tango, es como, oh, cómo toca, ¿viste? Tiene que ser virtuosismo. Aníbal Troilo hizo este tema para divertirse, yo creo. Lo vi en vivo una vez con Doláncelo. Y nosotros nos divertimos con esta canción y los bailarines también. Aplausos fuerte, la trampera de Aníbal Troilo. Para vos, Francisco. Aplausos. Acá sí, hagan palmas fuertes. Que se escuche hasta Buenos Aires, eh. Aplausos. 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 ¡Gracias! Gracias.